Muy buenas noches, bienvenidos a la otra trama. Seguimos en vivo, como todos los jueves, 9 y 1. Recuerden, para cuando nos atracemos, un minuto más tarde. Exacto, que conste, claro, para las autoridades. Muchas novedades hoy en el ámbito bonaerense, nacional. Definiciones. Definiciones importantes, ya estamos llegando a la fecha del 24 de junio. Sí, todavía falta, pero ya empieza a acomodarse lo que estaba desacomodado. Y hoy vamos a tener un protagonista de esto, que le estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Acá, en este programa, la otra trama, hasta las 9 y media, y en minutos vamos a contarles quién es. Cristina, en algunos minutos va a estar dando una nota. No ahora, más tarde, así que no cambie el canal. Vos decís que eligió este día para competirnos a nosotros. Contra nosotros. Hicieron gestiones para que nos hagamos, pero acá estábamos firmes. Y le va la nota a un liberal. Sí, sería el primer reportaje que Cristina no le da a alguien, a un obsecuente de su gestión o de su figura, un hombre que se declaró que no era partidario del kinderismo. Pero cómo un obsecuente, si es Pablo Dugan. Ah, pero yo me quedé con el Pablo Dugan anterior. Vos decís que al nuevo Pablo Dugan. A verlo. Hablando de policía, señor Vigilante. Yo me pongo de pie, llegó a Vigilante y me pongo de pie. Es un placer. Vigilante. Más liberal que yo. Más liberal que yo. Increíble. Más liberal que yo. Más liberal que yo. ¿Cómo le va la policía? ¿Qué tenés? ¿Una carcasa de Milley en el teléfono? Sí, porque me gusta la ciudad de Milley. Así que no tengo el celular de Milley. No, no, no. Primera vez que ven a alguien que sabe de economía en esta mesa. Bueno, y teníamos mucho archivo más, pero no queríamos. Sí, curiosidades. Una curiosidad a este hombre es el que Cristina le da el reportaje. Después de seis años vuelve a hablar con la prensa, o bueno, con lo que se entiende por prensa. ¿Por qué hay tantos golpeados, tantos heridos en el kirchnerismo con la candidatura de Cristina? Claro, por la decisión de Cristina afectó a muchísimos esta cuestión de que lo hace porque está proscripta. Bueno, evidentemente no era lo que pretendían muchos en el frente de todos, porque Cristina, en esa dispersión que en el frente de todos iba a unificar. Era así, se herejía como la única candidata, los iba a unificar a todos. Todos iban a entrar detrás de ella. Se iba a tener un piso interesante, electoralmente hablando, iba a hacer que atrás de ella entraran todos. Pero había alguien que no iba a entrar. Ella no iba a entrar. Y ese acto de inmolación que todos le exigían, ella dijo, yo ese paso no lo voy a dar. Arréglense entre ustedes. En ese arréglense entre ustedes es lo que vamos a ver las próximas semanas, cómo termina definiéndose las candidaturas o incluso si van todos juntos o no. Sí, va a participar del acto del 25 de mayo. Y va a ser la única oradora, porque plantea no perder el liderazgo, no ser candidata sin perder el liderazgo. Hablábamos también de los cambios de opiniones y también tenemos el club de los arrepentidos. Porque el ajuste llega a todos lados, digamos. Exacto. Y se soplan tiempos de cambio. Entonces me parece que ya hay que empezar a acomodar los melones para lo que viene. Si no, miren. ¿Y a dónde mierda está la guerra contra la inflación? Todos los meses sube. Y después tenemos que escuchar a la impresentable de la vocera presidencial decir que en el mes de abril iba a haber una desaceleración. Y a esta altura tenemos que decir o nos tenemos que preguntar si vivíamos mejor con Mauricio Macri, viejo. Bueno, para quienes no los conocen, Ezequiel Guasora. Claro. Guasora. Guasora, sí. Guasora, que salía a la calle a hacer preguntas, a algunos los intimidaban. Ha cobrado más golpes que Berni también. Sí, ha sido custodiado por la policía, que también él criticaba a la acción al policial. Después se refugió en la policía ante dos señoras sexagenarias que lo atacaron. Y también al otro día de ese episodio se sacó una foto con Alberto Fernández, al mismo que critica ahora. No, Alberto Fernández le dio un lugar prioritario en una mesa importante, en una mesa importante con ministros gobernadores. Fíjate, estaba... Manzur, que era el jefe de gabinete. Infran, que le dieron muy bien los números del INDEC, del censo a Infran. Y Juan Manzur. Y tenemos la otra foto con Alberto también. Bueno, ya la conocen. Sí, sí, un hombre muy cercano del kirchnerismo, un gran defensor del kirchnerismo, que viendo cómo se ha funcionado todo, empieza a manifestarse en contra del kirchnerismo. Como los que marcharon hoy, ¿no? En las plazas, marcharon kirchneristas contra el kirchnerismo. Raro. Hablamos de alta política y de las definiciones. Hoy en la provincia de Buenos Aires, importantes, hubo una noticia que conmocionó a las redacciones a las siete y media de la tarde, que... bajaron a tres. Sí. Patricia Bullrich, digamos, levantó a un candidato o eligió un precandidato a gobernador. Exacto. Patricia Bullrich tenía el problema de que competía contra Horacio Rodríguez en la elección nacional y que no tenía un candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires, porque los cuatro que ya tenía, ninguno medía, como el del Colorado Santilli, y se había decidido la semana pasada que cada uno iba a ir con su propio candidato a gobernador. Lo que la dejaba Patricia Bullrich en una situación de cierta debilidad. Bueno, rápida de reflejo, lo que hizo fue bajar tres y quedarse solo con Grindetti para ver si, teniendo solo uno que pueda traspasar su caudal electoral, a ver si puede levantar el hombre de Lanús. Pero vos fijate, ¿no? Ahí ya como que corre hacia un lado a tres precandidatos. Hay uno, que es Diego Santilli. Claro, el del grande, el espacio de Bullrich. De Bullrich, claro, o más del pro sería. Y después tenés el otro precandidato. Claro. Que es el señor Maximiliano Abad. Claro, de parte del radicalismo de Juntos por el Cambio es el hombre Maximiliano Abad, que es el candidato a gobernador, precandidato a gobernador de parte del radicalismo donde reina la paz por ahora. Maximiliano, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Maxi? Muy buenas noches. Adiós, Javier. Un gusto grande poder estar acá conversando con ustedes. Bueno, no te aburrimos tanto. Lo hicimos lo más rápido así podemos conversar unos cuantos minutos. Linda noche tocó para que vengas, ¿no? Sí, justo. De definiciones. ¿Te sorprendió la decisión de Patricia? ¿La sabías de antes? No, no lo sabía, pero tenía información de que inminentemente iba a confirmar su precandidato a gobernador. Y bienvenido a la competencia a Néstor Indetti como Diego. Creo que cuanto más candidatos tiene juntos eso es un activo, no es una debilidad. Nadie quiere ser candidato de una fuerza que no pueda tener el objetivo de imponerse en las elecciones y poder transformar la realidad que en este caso nosotros tanto nos duele. Pero independientemente de la candidatura de Grindetti, de Diego o mi propia candidatura yo estoy absolutamente convencido que nuestro espacio político tiene que llevar una sola lista en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿un solo candidato? No llegar a las PASO, sino con un... Exactamente. Para que todos entiendan, ¿no? Un solo candidato por nuestra fuerza, por nuestra coalición política. Por supuesto que aspiro a liderarla. Pero independientemente de mi aspiración, esto tiene que ver con la responsabilidad que la hora nos exige. Es muy importante ganar la provincia de Buenos Aires para acompañar un proceso de gobernabilidad y de transformación de la Argentina. Perdón. Vos entonces ahí das por hecho que juntos podés ganar a nivel nacional, pero que necesitan la provincia de Buenos Aires para ganar. O sea, vos abogabas con esas famosas fórmulas Y que se decía que vaya a candidatos presidenciales diferentes pero que abajo estén todos juntos. Exactamente. Que en la provincia de Buenos Aires tengamos un solo candidato a gobernador y un solo candidato a vicegobernador. Y lo digo esto desde la responsabilidad política. Hoy la provincia de Buenos Aires está dividida según nuestros sondeos en tres tercios el espacio de gobierno del frente de todos el espacio de avance de libertad de Javier Milay y el espacio nuestro de juntos. Los otros dos espacios van a llevar un solo candidato a la gobernación y nuestro espacio si lleva a llevar más de un candidato corre riesgo serio de salir tercero, cuarto o quinto. Y en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un sistema de elección que es elección paso y elección general. Y la elección general se gana o se pierde por un voto. Si en La Paz salimos tercero, cuarto, quinto y atomizamos la oferta de nuestra fuerza política corremos riesgo de no poder ir a buscar el voto útil. Si no encontramos el voto útil perdemos la provincia de Buenos Aires y si perdemos la provincia de Buenos Aires corremos el serio riesgo de no poder producir las transformaciones que la Argentina necesita. Por eso hay que ganar la provincia para cambiar la Argentina hay que transformar la provincia de Buenos Aires para transformar nuestro país y bajo ese sentido de responsabilidad es que estoy absolutamente convencido desde lo más profundo que tenemos que tener una única fórmula en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo la van a dirimir? Bueno, la dirimiremos dialogando, hablando, por supuesto, vuelvo a reiterar, con encuestas, aspiro a liderarla, aspiro a liderar esa... O sea, que seas vos por encima, digamos, no por encima, capaz no es el término apropiado, vos en lugar de Santilli o del propio Grindetti. Nosotros aspiramos a que esto sea así, independientemente, voy a reiterar, de mi aspiración estoy haciendo un planteo no táctico, sino un planteo estratégico y el planteo estratégico tiene que ver con cómo construimos el mejor escenario político-electoral que nos permita ganar la provincia de Buenos Aires para transformar a Argentina. Yo creo que es interesante la mirada que planteás, pero me parece que Horacio Rodríguez Larreta, que tiene sus propias aspiraciones y que su ventaja comparativa hoy en día con Patricia Bullrich es que tiene un candidato fuerte en la provincia de Buenos Aires, él tendría que resignar esa ventaja que tiene, porque ella le tendría que compartir, en el caso que sea Diego Santilli el candidato que tenga más valoraciones para encabezar, tendría que compartirle la fórmula con Patricia Bullrich, que es hasta ahora lo que viene rechazando Horacio Rodríguez Larreta. Vos lo que le estás pidiendo es un gesto casi de grandeza que arriesgue perder su elección nacional con Patricia compartiendo la boleta de la provincia. La verdad que no me pongo a pensar en las tácticas electorales, los dirigentes tienen tácticas y yo estoy hablando de estrategia y la estrategia es muchísimo más profunda. La estrategia tiene que ver con cómo se generan condiciones para un objetivo muy grande que es transformar a la Argentina. En el proceso democrático hubo, salvo Mauricio Macri, los demás presidentes que no fueron peronistas no terminaron su mandato. En los dos casos había gobierno del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto implica que fueron destituidos, no, bajo ningún punto de vista, pero implica un gran condicionamiento a los gobiernos nacionales. Y si esto no ocurre y perdemos la provincia de Buenos Aires, el condicionamiento va a estar dado por el gobierno de la provincia, por los intendentes del kinderismo del conurbano, fundamentalmente, por el sindicalismo, por las organizaciones sociales. Y fíjense que están así, primero, está claro, digo, los resortes institucionales, gobierno provincial y gobiernos municipales de este mismo signo político. Pero no le llama la atención que enfrenta tanta pobreza, indigencia, exclusión, trabajadores asaleados por debajo de la línea de pobreza, el sindicalismo, la Argentina lo ha hecho un solo paro a este gobierno. No, no, sí, por supuesto. Incluso un comunicado contra la oposición lo sacó. Bueno, pero en el comunicado que sacó no lo menciona Larreta. El único que no menciona es Abrazo Rodríguez. Eso también me llamó la atención. No, en algún sentido porque también es el único hasta ahora que no hizo propuestas. Habló de un plan integral y demás cuestiones. Se reunió hace poco también con ellos. Pero por ahí criticaron sí las propuestas más específicas, la que hizo Patricia Bullrich de sus diferentes plataformas. Por eso, claramente, el único gobierno o no presenta que terminó, ¿cuál fue? El que tenía la provincia de Buenos Aires. El que tenía la provincia de Buenos Aires. Entonces, mi planteo no es caprichoso. Mi planteo no es oportunista. Mi planteo es de una responsabilidad absoluta. Porque esta Argentina a nosotros nos duele. Nos duele la Argentina de la exclusión, del desamparo, de la pobreza, la pérdida de calidad educativa, de la enseñanza. de la inseguridad y de la falta de expectativa y de esperanza. Yo tengo muchos amigos que están yendo del país. Y eso me duele. Y me duele porque no encuentran rumbo en este país y porque claramente van a perder algo muy importante que es el arraigo. Y estoy convencido que van a extrañar nuestro país como cualquier de nosotros que estemos en el exterior. Por eso, creo que hay que tener mucho sentido de responsable en esta etapa. Me gustaba hacer ese planteo para pasar en limpio que coincidimos. Acá siempre nosotros contamos casos de amigos cercanos que se van. De hecho, lo hablamos permanentemente. Pero para pasar en claro, vos planteás, vamos a repasarlo, porque mucha gente vieron que está cansada ya de esto de la interna política. Que tengan un candidato único y en este caso, si a vos suponete, porque no sé, no me queda claro cuál es el método de elección. Por ejemplo, la capital dice que va a ser por encuestas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Todos sabemos que es negociación política. ¿Vos serás candidato a vicegobernador, por ejemplo, a la provincia? Yo aspiro a liderar la provincia. Aspiro a gobernar la provincia y aspiro a generar una bisagra frente a esta provincia decadente para llevar al progreso, al desarrollo y la modernidad. Pero eso es una aspiración personal. Creo que tenemos que poner, no tengo que poner el carro delante del caballo. y el caballo indica que nosotros tenemos que generar las condiciones para ganar la provincia de Buenos Aires. Y desde ese sentido de responsabilidad me van a encontrar debatiendo la estrategia junto a las demás fuerzas políticas si accedemos a construir un escenario político electoral que nos permite ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo te saco un poquito de esta internet y quiero preguntar algo porque sos un gran conocedor de la provincia de Buenos Aires, un fenómeno que por lo menos a mí no lo intervino de entender. ¿Por qué tantos intendentes de la provincia de Buenos Aires dejan sus intendencias para cargos nacionales para cargos provinciales? El caso de Grindetti que se fue a Independiente ¿por qué Catopo de Ferrares y Menéndez Jorge Macri que ahora cruzó? ¿Por qué pasa ese fenómeno en la provincia de Buenos Aires y no en otras jurisdicciones? Bueno, el caso de muchos intendentes que nombraste recién tiene que ver con la ley de limitación de las reelecciones. Claro. La ley establecía un mandato, dos mandatos, pero si en el segundo mandato vos estabas menos de dos años podías volver a acceder a otro mandato. En realidad ocho años más. Entonces muchos intendentes abandonaron los municipios y se fueron a cargos provinciales, nacionales de gestión para poder volver. Ahí donde estaba la trampa cuando se reglamentó la ley que se sancionó en el año 2016. Y eso lo explicamos muy bien y durante mucho tiempo. Y si nosotros no generábamos condiciones de igualdad hoy hubiera habido intendentes del peronismo que hubieran podido competir a intendentes de juntos que no lo podían haber hecho. Y el problema no es si compiten o no compiten. El problema es que se le da una ventaja al kinerismo y nosotros queremos darle pelea en todos los frentes. Porque hay que construir, como decía, una bisagra para dejar atrás esta Argentina de la frustración, del desencanto, esta provincia que los que nacimos, los que vivimos, que la transitamos, sabemos que ninguno de los números mienten. Hoy solamente 16 de cada 100 chicos que empiezan en el primario lo terminan, la mitad de los chicos que empiezan en el secundario no lo terminan. 9 de cada 10 empresarios PYME están denunciando a viva voz que tienen algo fiscal, porque hay una provincia que no estimula la producción y el desarrollo, sino que hay una visión recaudadora. 2 de cada 3 bonaerenses que van a los hospitales públicos tardan meses en conseguir turnos para que se los atiendan. No hay un programa integral de seguridad, hay una infraestructura vial, portuaria de caminos rurales en estado de colapso. Entonces, esta provincia que tanto nos duele, esta provincia que nosotros la caracterizamos es la que queremos cambiar. Y no queremos cambiarla solamente haciendo un análisis de la realidad, caracterizándola o de una actitud nostálgica. Nosotros queremos cambiándola diciéndole frente a tanta incertidumbre que están viviendo los bonaerenses cómo vamos a construir esa provincia que nos está esperando. Y eso es desburocratizando el Estado que muchas veces legitima la ineficacia estatal. Es generando una verdadera revolución educativa. Seguramente a usted le pasa con amigos de ustedes o con sus hijos o hijos de sus amigos como la diferencia que tienen los que tienen aparatos tecnológicos con conectividad con el que no la tiene produce una brecha tecnológica que profundiza la brecha educativa y la brecha educativa profundiza la brecha social. Ahora te hago una pregunta permíteme porque si no no podemos preguntar. Todos estos números yo la verdad lo tengo bastante relacionado lo que vos decís es la problemática en la educación con la gestión de Kicillof que en educación para mí no fue buena tengamos en cuenta lo que fue la pandemia. Creamos en las encuestas ¿no? Todos dicen que está primero. Si creemos el punto es ¿por qué María Eugenia Vidal con mejores números pagó más costos que los que estaría pagando Kicillof? A eso iba. Lo sondeo que yo he visto Kicillof con cuántos puntos dan la elección de la provincia de Buenos Aires. Y que fueron 48. Sí, pero le sacó 13% a Vidal. Hoy está en la mitad de ese número. Claro. Entonces no solamente una descomposición del gobierno no solamente una descomposición de la sociedad sino que también hay una pérdida de legitimidad del gobierno y en este caso del gobernador Kicillof. Por eso estoy absolutamente convencido que hay una oportunidad de ganar la provincia de Buenos Aires y por eso me sumo ahí con mucha fuerza a este planteo. ¿Cómo te llevas con Kicillof? De una relación institucional. Le cuento a la gente a los que no saben Maximiliano además de ser precandidato a gobernador es el presidente del bloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires o sea negocian desde la Cámara también las obras para los intendentes y además hay muchos radicales. ¿Cómo te llevas? De una relación institucional tengo un diálogo mucho más profundo en los dirigentes que conducen ambas cámaras tanto diputados como senadores Magario y Otermín que son los presidentes de la Cámara con los cuales tenemos permanentemente diálogo porque hay que decirlo con toda claridad y para que esto no se malinterprete. Las cámaras son espacios colegiados espacios plurales en donde hay que dialogar sin perder nunca las convicciones y tratar de buscar siempre consensos que permitan avanzar en legislación que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses. Tengo un video ahí que se viralizó esta semana de Kicillof con un intendente radical que Maximiliano debe conocer muy bien el intendente Lungui de Tandil en esto de que fueron a inaugurar una hora lo vemos y después lo compartimos. ¿Quién le pidió en esta ocasión al gobernador? Yo aprovecho las visitas para pedir siempre algunas cosas más. Me pidió Salame pero yo lo he quedado también. No, no, me entiendo. Axel habla de 3.000 millones y con respecto a una licitación después tiene la determinación el comentario no corresponde. Sí, el tema es que la determinación la está pagando el municipio. Eso ahí. No, de 6. Sí. No, no, no. Del resto. Los caminos rurales no tenemos ningún problema. Tenemos 1.500 kilómetros de caminos rurales. Tenemos una cooperativa aviar que es un brujo. Bueno, no sé si sabía mucho ahí. ¿Y la gestión cómo la calificás? Porque te pregunté cómo te llevaba que capaz es lo más importante la gestión de Kicillof. Y una gestión en la cual el 60% de los chicos que terminan la primaria no comprenden el de electroescritura. Pero para eso es viejo. 32 de los últimos 40 años gobernó el mismo signo político. Bueno. Entonces también hay que hacerse el cargo de las coyunturas. Por eso digo es un gobierno ¿no es cierto? Que te profundiza no hay plan de seguridad como te decía recién como estaba la infraestructura vial, portuaria de caminos rurales. Cómo se caen a pedazos los hospitales. Cómo recién les contaba el tiempo que tardan en adquirir turnos en hospitales públicos. La verdad que es una gestión que yo la considero aplazada. Es una gestión que no tiene identidad. Si yo le pregunto a cualquier bonaerense o conversando con usted digo dígame ¿cuál es la identidad de esta gestión? Porque había gestiones que tenían identidad. Por ejemplo la gestión de María Eugenia uno podía decir la gestión que luchaba contra el narcotráfico el crimen organizado tuvo reformas institucionales. Tenía un sello. Después por supuesto se habían hecho cosas mal por eso se perdió la provincia de Buenos Aires. Pero tenía una identidad como gestión. Los bonaerenses sabían dónde ponía el eje del gobierno anterior. ¿Dónde la pone el gobierno de Kicillof? Bueno, veremos que... Yo tengo una corte del pleno nacional. Hiciste una gran elección en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires la última con Facundo Manes. A nivel nacional ¿a quién apoya el radicalismo de la provincia de Buenos Aires? ¿A Gerardo Morales o a Facundo Manes? Que los dos dicen que van a ser candidatos. ¿Con quién va a jugar el radicalismo de la provincia de Buenos Aires? Excelente, te pido cortito que no saquen. Nada más, pero es una excelente pregunta. Te estoy dando el chango y pensá la respuesta. Y es de manual. A ver. Somos bonaerenses nosotros. Manes. Exacto. Entonces, bueno, hoy terminamos el programa pero tuvimos la noticia de la indignidad. Y vos sigues siendo precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires dentro de juntos representando a la Unión Cívica Radical. Abogando por una línea única. Vamos a trabajar hasta el último día para tratar de construir una propuesta unificada en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés que hace 16 años que la UCR no tiene un candidato en la provincia propio a gobernador? El último fue Ricardo Alfonsín y el que lo siguió fue un colombiano... No recordemos dónde está Ricardo Alfonsín hoy en día. Y el que siguió fue un colombiano que no pudo ser candidato a presidente. Naturalizado argentino que es de Narváez. El radicalismo es un partido de poder que quiere ser gobierno y es un partido que va a ser protagonista de los tiempos que vienen. Y ese es el compromiso que asumimos. Maximiliano Abad, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hoy fue otro... Un programa diferente. Siempre vamos rotando. Nos encontramos el jueves próximo. El jueves que viene. Gracias por escribirnos. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!